El Consejo Nacional de Producción puso en marcha este bien en los servicios de almacenamiento de granos básicos, que ofrecen sus dos nuevas bodegas climatizadas ubicadas en las regiones Huétar Norte y Brunca, cuyo objetivo es conservar productos por más tiempo, manteniendo su frescura y reduciendo pérdidas en su comercialización. Las obras se desarrollaron con financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF por un monto total de 250 millones de colones. En el caso de la bodega climatizada en la región Brunca, está ubicada en las instalaciones del CNP en barrio San Francisco de Asís de Pérez Celedón. El presidente ejecutivo de la institución, Ángel Jiménez, señaló que con este proyecto se atenderá una problemática en el sector de granos básicos, fortaleciendo a su vez la implementación del valor agregado en la producción nacional. Esto permitirá aumentar la disposición de alimentos básicos como arroz y frijol en el mercado local y mejorar la competitividad de las organizaciones en diferentes mercados. Se brindará un servicio fundamental para garantizar la óptima preservación de productos en el tiempo, con el fin de comercializarlos en determinado momento sin tener pérdidas por temperaturas inadecuadas. La bodega contempla un área de construcción de 480 metros cuadrados, con paredes de termopanel, puertas corredizas para cuartos fríos, aislantes térmicos y forro interno de paredes, además de cielo raso y aislante térmico para techos y el sistema de refrigeración. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de hasta 35 mil quintales. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Alimentos para Todos, una estrategia para pequeños y medianos productores que se motiven a sembrar alimentos básicos, con la seguridad de poder darle a estos valor agregado, tener disponibilidad y seguridad para sus familias y vender los excedentes.